En Sur Chicago, en cámara lenta. A ver, ¿cómo te fue tu creación, Polo? Pues fíjate que me fue muy bien. A ver, ¿cómo te sentiste feliz? Pues fíjate, me sentí muy feliz. Michael, con sus botas de armadillo. Aquí en Sur Chicago. Esta señora es la Mayra. Vamos a ir en su carro, venga. Nos vamos a ir en su limusín. Adiós. El gallo que me grabó en mi graduación. Esa es la Mayra. Esa cabeza es mi hermano. Y esa acá es mi mamá. Bueno, yo ya acabé. Mucho gusto. Y mucho, tengan mucho, mucho amor. Este es Polo, según uno ahora fue su graduación y está bien feliz y bien contento. Sí, claro. Yo, papá. ¿De qué son? ¿Por menino? No, lo llenamos. ¿Qué manchuví? ¿Qué tienes que decir ahora por la graduación de tu hermano? ¿Tú por qué no fuiste su hijo? ¿A dónde? ¿De graduación? Pues yo no sabía. ¿Todo? No, yo sí pero sabía que era ahí. ¿No? Yo fue la graduación de la fechadera de los in-ders. Oye. ¿En el pico ese? ¿En el pico? ¿En el pico? ¿En el pico? En el pico. En el pico. En el pico. 106. Ya acabaron de comer. ¿Comieron a gusto? ¿Recogiste tu mesa? Señora. Señora fumando. ¿Aquí no se fuman hasta aria? Ahí está. ¿Cómo llegan tus ojos? ¿En las dos no ganas tan malas? ¿O así? Sí. ¿Has ganado un día aquí? Entonces no la llevo a México siquiera y pasar un mal rato otra vez. Ese es Maiko. No se ve contento. ¿Por qué no se ve contento? Sabrá Dios. ¿Quién sabe? Pero mire nomás. ¿Qué tienes que decir, Maiko? Pues no sé. ¿Qué quieres que diga? A ver, dime. Dime, ¿cómo te fue en la escuela? Ayer pues bien, porque ahora no fui. Ese es Jesús. El loco es una. Bueno, ya acabamos aquí. En esta cámara lenta. Adiós. Ah, pues ¿cómo te fue ahora? Me fue bien, nomás que no quedé corte. ¿Qué te dijeron ahora las muchachas? ¿Por qué te cortaste? Ah, pues Lesslie, abrazalo y aventalo. Oh, sí, yo concluido. Le llevaron su pueblo. Oh, sí, jajaja. Le llevaron su pueblo. Pero le putas. No, 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 no. ¿Qué vas a tener? Quiero, ¿qué vas a tener? No, 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 no sé. ¿Qué vas a tener? No, 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 no sé. No, 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 no. Así son los morenos. ¿Por qué no te ves contenta, señorita, o señora, de la señora? Señora Pasadena Arancano, miren la sensación que se le va a caer en el hígado. A ver, ¿qué es de Chuby? Aquí está. Yo confundo a Jonas. Miren lo que me venden aquí en Pancola. ¿Qué es lo que me venden? Bueno, ¿qué vamos a solucionar? Sí, sí, sí. Ya se vea, aquí hay un paname. ¡Qué es Chuby! ¡Ay, qué bonito, Chuby! ¡Ay, qué bonito, chuby! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! La señora, este, González, está muy seria today. ¡Ay, quisiera que me... ¿Se no pancho? ¡Onde, onde, a ver!